No. Que camina. Dente ahí, tú no sabes quién soy yo. Papi, yo era alias alcajada. Va buscado de barranquilla Y tengo que decirte Que un día me encontraba como tú también Robado y haciendo daño a las personas Pero ¿sabes qué? Dios me cambió El alma por la palabra de Dios Esta no dispara para Esta dispara para dar vida Y hoy en día he viajado A 17 países llevando La palabra de Dios Y declarando que Cristo es el salvador Que Cristo liberta Y que Cristo es el único que da vida Así que hoy en adelante Yo creo que si me vas a traer Llévate la mejor espada Que es la palabra de Dios La que da vida y vida eterna Que Dios te bendiga Y ustedes que están ahí En esta hora de la tarde Queremos decirte Que la palabra de Dios Es la que no trae muerte Sino la que trae vida eterna Así como hoy Nos intentaron a nosotros hurtar Y quizás quitar las pertenencias Hoy no venimos a quitarte Hoy venimos a traerte la palabra De Dios Que da vida Que Dios te bendiga